¿Por qué no hacerle frente a los problemas? ¿O acaso protestando se remedian? ¿Por qué no repartir una esperanza con la revolución de la enseñanza? ¿Por qué no remontar una cometa después de transpirar la camiseta? Después de su trabajo los poetas también suelen leer las historietas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ale! ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a hablar de cosas simples? O creen que lo simple se hace fácil Aquel que quiere ser muy complicado Peligra de pecado rebuscado ¿Por qué no, por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Así me gusta ¿Por qué no, por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no ser amigo de la vida? En vez de perseguirla y combatirla ¿Por qué no darle un poco de alegría? Si al fin y al cabo igual Hay que vivirla Ahora chicos ¿Por qué no, por qué no? Así me gusta ¿Por qué no hacerlo? ¡Canten todo! ¿Por qué no, por qué no? ¡Étale duro chicos! ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no, por qué no? Así me gusta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!